Judith, canija ven, oye, el perro es rana, campi, quítate de en medio. Chiqui, Judith y mi niña, y mi niña guapa, y mi niña guapa, ay, más guapa, que tal la cosa, ella, ay, más guapa, ay, más guapa, ay, más guapa. Gordi, ven, chiquita, ay, qué bonita eres, qué bonita eres, qué bonita eres, qué bonita eres. Gordi. 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 Gordi.